Por cierto, si te quieres ganar el nuevo álbum de BTS, B, lo estoy regalando. Tienes hasta este sábado para participar. Para participar es muy simple. Simplemente me tienes que seguir en mi canal de YouTube, en mi Instagram y en mi Facebook. Mándame captura de que me estás siguiendo en esas tres cuentas y dime de qué ciudad eres. Y ya estarás participando. También recuerda que muy pronto estaré revelando cuál será el regalo que daré al millón de suscriptores. Y los miembros de BTS se ponen atuendos semiformales para la sesión mientras posan en un callejón. El grupo activó el modo Goof para la imagen. Mientras Namjoon le guiñaba un ojo, Seokjin se inclinó hacia adelante y Hobi mostró una sonrisa contagiosa. Tai Tai tenía un pie hacia adelante y Mochi pareció prepararse para escapar. Mientras tanto, Junko Kiyongi se pararon en los otros extremos del grupo. Sonriendo adorablemente para la cámara, el cantante de Winter Bear compartió la foto con la leyenda B-Koot y la foto recibió el cariño de las ARMY. Al poco tiempo después, B decidió protagonizar la sesión y compartió más fotos donde lucía demasiado seductor y divertido. Algo que los fans están amando y por lo cual volvieron tendencia al idol en redes sociales. La foto llega pocas horas después de que el Sepdeto promocionara su actuación en los American Music Awards 2020. El grupo derribará la casa por primera vez desde el lanzamiento de su nuevo álbum en los AMA 2020. En el video se ve a ARMY anunciando su actuación con los miembros, incluido Junki sentado a su lado. El Sepdeto se vistió con camisetas blancas y pantalones negros a juego con el video. Este avance tiene muy emocionados a los fans ya que esperan que el grupo se lleve a casa algún premio. Y ARMY sorprende con su agradecimiento en el álbum B. El quinto álbum de BTS se lanzó el 20 de noviembre y ha sido catalogado como un buffer eupónico realizado por el Sepdeto surcoreano en el estilo clásico de BTS y los fanáticos están más que emocionados con la degustación musical. Es por eso que Thanks To de cada miembro muestra su carácter, pero muchos se han quedado especialmente impactados por RM, el famoso Kim Nam-Joon e intrépido líder de BTS. El líder de BTS comenzó a expresarse un año que realmente se adapta a la palabra encoger o marchar. Por una variedad de razones se escribe RM en coreano, interpretado por la traductora de fans Wiza. Por si fuera poco, continúa así. Esto por supuesto explica que nuestros cuerpos hayan tenido que pasar mucho tiempo en el interior, pero también es un año que, sobre todo, encogió nuestra voluntad y marchitó nuestras almas. Hay que destacar que cuando golpeó la pandemia global, BTS estaba en medio de la promoción de Mapo de Soul 7 y preparándose para una gira mundial por estadios, pero cuando esos planes se pospusieron, el grupo se molestó por no poder ver a RM en persona como estaba planeado. Es por eso que RM habla directamente de sus emociones durante este tiempo turbulento. Yo también estaba afanosamente abrumado por la ira, la frustración y la tristeza. Y aún así, yo como RM y nosotros, en el nombre de Bangtan, recordamos las muchas estrellas giradas hacia nosotros. Nos levantamos resueltamente una vez más. Este álbum es un registro de nuestro ascenso. No podríamos ser para siempre y después de todo, no queríamos ser así. Cabe destacar que V contiene momentos de ansiedad y tristeza azul y gris, pero también de alegría, dynamite y lo más importante, resolución y esperanza de la vida sigue. Quédate y por lo tanto es un reflejo de esta época, pero también es una huella digital más detallada de BTS, porque literalmente hicieron todo ellos mismos, desde diseñar el álbum físico hasta dirigir el video musical del sencillo principal. Y Shoe de BTS comparte cómo se siente ahora que Jimin alcanzó su estatura. Jimin ha sido objeto de burlas en muchas ocasiones por sus miembros a lo largo de los años por ser el miembro más bajito. Sin embargo, Jimin reveló recientemente que se hizo más alto. En marzo del 2019, Jimin medía 173,6 centímetros de altura. Sin embargo, en octubre del 2020, su altura se registra en 174 centímetros. Jimin estaba emocionado por esto y afirmó que había alcanzado a Suga. Así que alcancé la estatura de Jong Gi-hyun. El siguiente es J-Hope, prepárate. Durante una transmisión en vivo reciente, se le preguntó a Suga cómo se sentía acerca de que Jimin estuviera alcanzando su altura. Suga compartió que no le molestaron las noticias, ya que no le importa mucho su altura. Suga también afirmó que es más alto que el coreano promedio de 20 años. Si bien Suga es más alto que el coreano promedio de unos 20 años, declaró que no se considera alto, aunque esto no le molesta. Bueno, yo cuando fui a Corea no sentía que los coreanos fueran tan bajitos, sentía que eran un poco altos. Supongamos que no tan altos ni tan bajos de estatura promedio, pero no sé, no me fijé mucho. Sin embargo, Suga luego admitió que su altura le molestó un poco cuando debutó. Ya que deseaba ser más alto, Suga finalmente superó su altura y ya no hace cosas como esta. Luego dio un mensaje positivo ya que dijo simplemente lo aceptaré, me amo a mí mismo, apoyando una de sus frases más icónicas de BTS. Y a los fans les encanta la respuesta salvaje de Kiddishiny a cuando le piden que hable inglés. Recientemente Kiddishiny realizó una transmisión en vivo en Instagram para pasar un tiempo con los fans. Durante la transmisión en vivo un fan comentó No entendemos lo que estás diciendo cariño. A esto Kidd tuvo una respuesta simple. Entonces aprende coreano. Sigue estudiando mucho coreano bueno. Su respuesta directa e ingeniosa ganó mucha atención en línea de los internautas y fanáticos. Vi la transmisión en vivo en tiempo real y muchos fanáticos internacionales dejaron comentarios groseros diciendo que no usara el inglés nunca más. Hay un límite en cuanto a lo que Kidd puede tomar y retener. Kidd continúa asimilando todos los comentarios groseros pero parecía traer más comentarios inapropiados. Otros fanáticos internacionales luego comentaron que Ki no está obligado a ser amable con todos y retuitearon los comentarios groseros. Los verdaderos fanáticos internacionales usan esta parte de la transmisión en vivo para mostrar por qué aman tanto a Ki. ¿Tú qué opinas sobre la respuesta de Ki al fan? ¿Y Jungkook mandó un mensaje clave a protestantes de Hong Kong? Los miembros de BTS lanzaron el paquete de Season Greetings el cual contenía artículos de colección y merch oficial de la agrupación. En un video de adelanto Jungkook apareció con un elemento especial. El Golden Magnet lució como un chico de ciudad con un traje negro, camisa de imitación animal y el conjunto tuvo un toque especial. El idol posó para la cámara con un gran paraguas amarillo. Muchos usuarios en redes sociales creen que es una forma en la que Jungkook expresó su apoyo a los manifestantes de Hong Kong. ¿Será que el cantante David Heed mandó un mensaje especial? Varios ciudadanos hongkoneses crearon el movimiento de paraguas debido a una crisis política. Los manifestantes han usado este accesorio amarillo para el proyecto de ley de enmienda de la ley anti-extradición. El video de Jungkook con el paraguas amarillo fue tema de conversación y tendencia. Muchos internautas comentaron que es una forma en la que el idol hace demostración de su apoyo al pueblo de Hong Kong. Otros piensan que esto es una coincidencia. Lo cierto es que BTS es conocido por abordar temas sociales y se convirtieron en una de las figuras juveniles en encabezar una campaña global para erradicar la violencia e invitaron a sus fans a seguir el lema Love Yourself. El spot de retro de BTS ya cuenta con más de 5 millones de visitas en la plataforma YouTube. ¿Piensas que Jungkook mandó un mensaje a los manifestantes? Y BTS se perfila como uno de los ganadores de los 100 rostros más hermosos. El 2020 fue un buen año para BTS. Aún falta saber si el martes 24 de noviembre se les cumplirá su sueño en los premios Grammy con su lanzamiento más reciente V. Los chicos de BTS demostraron una vez más lo populares que son al romper varios récords en plataformas musicales y podrían también dominar los estándares de belleza. A través del canal de YouTube Entertainment Awards se publicó un video que muestra el listado anual de los 100 rostros más bellos del mundo donde diversas figuras masculinas de la música televisión, cine y el deporte enamoraron a los fans con su atractivo físico y parece que BTS podría apoderarse del top 10. La votación para este concurso se realiza a través de las redes sociales en la cuenta oficial de Instagram de arroba tc candler. Los fans han compartido diversos mensajes con el hashtag de votación para elegir a los hombres más guapos del mundo y hasta ahora los integrantes de BTS se han posicionado como los ganadores. De acuerdo a los resultados preliminares BTS ocupa los primeros 7 lugares de los 100 rostros más bellos del mundo organizados por tc candler dominio que prueba una vez más su popularidad pues su gran ejército de fans se ha vuelto invencible al igual que sus cifras inalcanzables que han logrado los idols con su música. Aún no son los resultados oficiales estos se darán a conocer a finales de diciembre. Para el año pasado ocuparon el primer lugar más allá de los estereotipos BTS ha logrado romper las barreras del idioma y ha demostrado la importancia del amor propio convirtiéndose no solo en los chicos más atractivos sino en almas que han logrado conectar la belleza de su talento y de su corazón.